La hamburguesa suicida Hoy vamos a probar la hamburguesa suicida Grande, con ganas En realidad yo me la esperaba más grande Buenos días Aunque de buenos días tiene poco Hemos amanecido con una tormenta Cuando yo salga del trabajo vamos a ir a grabar un vídeo que creo que os va a gustar mucho Y es para iniciar una nueva sección en el canal Y es una sección que me hace la ilusión que no tenéis idea Probando sobre todo menús secretos de cadenas grandes De comida rápida tipo Burger King, McDonald's, KFC Las más conocidas, vaya Así que nada, voy ya para el coche, me voy a trabajar Él os dirá cuál es y os aseguro que es una locura de hamburguesa Nos vemos más tardecito ¡Chao! Acabo de salir ahora mismo del trabajo Pero antes de ir a comernos la hamburguesa y de ir a buscar a David Toca hacer un cambio Sí Ahora sí ¡Odi! Por fin os va a contar qué vamos a hacer hoy Bueno, lo que vamos a probar hoy es una de las hamburguesas del menú secreto del Burger King Vamos a probar la fantástica hamburguesa Hamburguesa suicida Ya con ese nombre podéis imaginaros que es un poco exagerada Esta hamburguesa consta de cuatro carnes de hamburguesa, cuatro lonchas de queso cheddar Bacon y los panes, el de arriba y el de abajo, como todas las hamburguesas, obviamente ¿Qué? ¿Una hamburguesa sin panes? No son hamburguesas Pues eso, hoy vamos a probar la hamburguesa suicida Si llega a 200 likes, hacemos un vídeo pidiendo una hamburguesa con 10 carnes A ver si se te llena y si eres capaz de comértelo Tenemos que admitir que estamos como a la expectativa porque en realidad no sabemos si la van a conocer Porque en muchos lugares no la conocen Es el menú secreto y algunos empleados no van a saber Yo voy a preguntarle al que está en la caja si sabe cuál es la hamburguesa suicida Bueno, esperemos que en realidad sí la conozca y no nos toque armarla porque tengo muchas ganas de llegar Vamos a hacer lo que más nos gusta Comer Llegamos Bueno, voy a preguntar aquí en el mostrador a ver si conocen la hamburguesa suicida o tenemos que crearla nosotros Espero que la conozcan Voy Dos mil años más tarde Una pregunta, ¿la hamburguesa suicida sabes cuál es? La hamburguesa Suicida Es que le he ido por internet que son, bueno, cuatro carnes de hamburguesa, cuatro lonchas de queso y bacon Aquí En Burger King en general En Burger King He visto que son cuatro carnes de hamburguesa, cuatro lonchas de queso En Burger King En general A saber dónde, ¿no? Pues bueno, voy y me lo creo en la pantallita Vale Vale, gracias No tiene ni idea Vamos a crearlo Bueno, no hemos tenido muy buena suerte y... No la conocen Le he preguntado a la chica, ¿vale? Si sabía cuál era la hamburguesa suicida Se me ha quedado mirando así con cara de, estás un poco loca No tenía ni idea No, le ha preguntado a la compañera a ver si ella sabía cuál era Y me ha preguntado que dónde había... O sea, yo le he dicho que lo había visto en internet Y me ha dicho, pero en este Burger King Y yo como, no, no sé, en cualquier Burger King Me dicen, no Así que dos empleadas de aquí no tenían ni idea Y nada, les he dicho que ya me lo creaba yo Vamos a crear la hamburguesa suicida Vamos a crear Vamos a crearla A ver, amor, busca por ahí una que sea parecida Para que podamos modificarla No, dale para el lado que seguro hay más Esta no sirve Ah, sí, la cheese bacon Vale, ¿cuántos tiene esta? Dos carnes Tiene dos Vale, pues tenemos que añadirle dos carnes más Modificarlos y aquí, aquí Vamos a sumarle Entonces, dos carnes Y nos faltan dos quesos también Bacon ya tiene Sí, y dos quesitos Bueno, le hemos añadido dos carnes de hamburguesa Dos lonchas de queso Y en principio esa sería la... Bacon no hay que agregarle No, bacon ya tenía Sí Entonces, yo creo que ya Vamos a añadirle un poquito de bacon Así, dos de bacon Aceptar Venga, a ver por cuánto nos sale Oje, con 40 solamente el menú de la hamburguesa Vale, ya tenemos nuestro pedido hecho Ahora vamos a esperar a que la propade Tengo ganas de ver cómo es La tenemos Tenemos a la pequeña aquí Ya que la tenemos Vamos a proceder a mostrarla Bueno, en realidad yo Me la esperaba más grande Con más volumen Vamos a mostrarla Buena pinta tiene Que se esperaba algo más grande O sea Alguien me explica Mirad qué pedazo de hamburguesa O sea Hola Solo huele a bacon Se está comiendo una hamburguesa Ahora entiendo El verdadero significado De por qué las mujeres dicen Que les gusta grano Vamos a intentar enseñaros Más o menos Cómo es la hamburguesa ¿Vale? Uy Ah, sí es un grano Pensaba que era un trozo de pan El pan de encima Qué grito el pato del burger Es que no te van a escuchar Pero me va a tocar desarmarlo Y se me va a dañar todo Tenemos bacon Bacon La primera Con queso La segunda Queso Y carne Carne Y queso Y ya sigue el otro pan Nos hemos venido para aquí fuera Básicamente porque dentro Era imposible grabar Del ruido que había Así que nos hemos trasladado A lo que íbamos Ahora vamos a proceder a probarlo Lo que más ganas tienes Debe estar buena Bueno pues buena pinta tiene Vamos a ver Si está bien de sabor Se ve grande Como cuando no puede ni cerrar la boca El bocado que le ha pegado Solo dice Espero, espero a que tragues todo eso En realidad Bien de sabor está Y para morderla Me tocó abrir Extremadamente la boca Lo hemos visto Casi me parto la quijada Para poder morderla Se siente aún más El sabor del queso derretido Y el bacon No es que todo Es una combinación de sabores Brutal Bueno voy a probarla yo Atentos O sea es como Grande Con ganas Al final del mordisco Pepeñito Es como que te llena toda la boca Está muy buena Bueno ya la hemos terminado Y en realidad El sabor de la hamburguesa Es increíble No sé si es porque Tiene las cuatro carnes Y pues se siente más El sabor de la carne Y el queso cheddar también Y está delicioso En realidad Le doy De calificación a esta hamburguesa Un nueve Está muy buena Y la pregunta que yo quiero que él responda ¿Llena esa hamburguesa? No ¿No? En realidad Bueno a mí no me llenó Es lo que hay Vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega ¿A cuántos likes? Va Pon un número de likes Tic tac Tic tac 200 likes Se vino arriba Gracias si llega a 200 visitas Bueno 200 likes 200 likes Si este vídeo llega 200 likes Vamos a ir a pedir una hamburguesa Con 10 carnes Si llega a 200 likes Hacemos un vídeo pidiendo Una hamburguesa Con 10 carnes A ver si se te llena Y si eres capaz de comértelo El que soy capaz Soy capaz Por eso si no hay duda Quedáis retados Eso es cosa vuestra Si queréis que lo hagamos o no Así que Like En realidad Creo que voy a disfrutar mucho esta sección Porque Bueno Vamos a disfrutar Porque es que Nos encanta comer ¿Al más que a mí? No Más que a toda ella Cochinada así A mí dulce A mí darme dulce Bueno En realidad Yo soy más de Comida así Rápida Comida chatarra Por así decir Yo soy de dulce De pastelitos De galletas De cositas así ¿Y qué os parece Si le ponemos a esta nueva sección El nombre? A comer como locos Y si no Tenéis otra opción Dejadnos por los comentarios Qué nombre os gustaría Que le pusiéramos a esta sección El comentario que tenga Mad Likes Seguramente será el nombre De esta sección Esperamos que comente Además vamos a mandar saluditos A los que nos lo dejéis Por los comentarios Vamos a mandarle un saludito A Bajo ninguna estrella Te mandamos un besote Súper fuerte Así que si quieren Su saludo En un próximo video Comenten Y déjennoslo saber Y el otro saludo Es para Maxi Méndez Te mandamos también Un besote Súper grande Sin nada más que decir Esperamos que les haya gustado Este video Tanto como nos gustó A nosotros grabarlo Sobre todo A el que se ha comido Es hamburguesa Así Con todas las ganas Sí, pero tú también Le pegaste Dos mordiscos Mentira Bueno, y si les gustó Recuerden darle like Y si nos ha gustado También like Y nos vemos en el próximo Chao Chau Chau Chau